Bueno, continuamos aquí viviendo la experiencia en este palco de W Play. Estamos con la líder regional precisamente de W Play. Bueno, aprendamos un poquito, cuéntenos un poquito de qué se trata este palco y primero que todo, cómo hacer para uno venir a ver un partido aquí en el palco de W Play. Bueno, el palco de W Play es una experiencia primordial, excelente para todos nuestros usuarios. Son aquellos ganadores que participan con nuestra plataforma, que están registrados, que apuestan, recargan y también ganan premios, no solo ganan premios de estar en nuestro palco, sino también asistir a nuestros partidos, ya que somos patrocinadores de muchos equipos de fútbol a nivel nacional. Todas las cosas que nos dijo nuestra líder de W Play, esta atención personalizada, comida, aparte de disfrutar el partido y lo mejor, tienen obsequios de W Play. Vamos a acompañarlas a ellas, que le van a entregar a todos los ganadores de nuestros concursos en las redes sociales de esta tarde, en el partido entre Deportivo Cali y América. Se gozó el partido, va perdiendo el Cali, en este momento estamos viendo el partido, pero a ver, cuéntenos la experiencia aquí en el palco. Una experiencia buenísima e inolvidable, el trato de la gente de W Play, súper espectacular, el partido muy sufrido obviamente, me lo he gozado, pero yo creo que ha sido como un 80% sufrido y un 20% ya de gozármelo, porque pues el Cali va perdiendo obviamente. Bueno, pero contrarrestó con la atención aquí de W Play, con las entradas. Espectacular, la entrada fue súper rápida, no hubo ningún inconveniente, todo fue muy preciso, la atención de las chicas súper amables, el trato fue el refrigerio, nos dieron regalos, mirá a ver, entonces salí regalada, no todo fue tristeza. No, realmente una experiencia maravillosa, gracias a W Play, por fin, darnos este espacio, un espacio donde podemos compartir con los amigos, vivir el fútbol que es lo más emocionante y que un fútbol en paz, y pues gracias infinitas y realmente pues una haciendo fuerza porque somos de América, y entonces era un poco como que no podíamos gritar y eso, pero pues la emoción, muy bacano para aquí, muchas gracias. Bueno, y hemos terminado esta experiencia en el palco de W Play, hoy vivimos clásico Vallecaucano aquí en el Estadio del Deportivo Cali, victoria para América de Cali por la mínima diferencia, pero no nos queremos enfocar en eso, nos queremos enfocar en la atención personalizada que tiene este palco para ustedes, tienen que concursar. Yo les había mostrado las comodidades que tenían otras suites, pero hoy les quise mostrar la atención especial que tiene W Play para todos sus participantes, para todas las personas que estén apostando con ellos, y por supuesto, para los que sigan participando en nuestros diferentes concursos con Tiempo del Hincha y W Play. Espero les haya gustado esta experiencia del día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión.